Yo le pido a Dios, estas navidades, mil felicidades, con mis familiares Y le ruego a Dios, por la humanidad, mil felicidades, mil felicidades, mil felicidades, mil felicidades Los niños que esperen, a los reyes magos, que ellos siempre vienen, con muchos regalos Y en el año nuevo, tan espiritual, todos rogaremos, por eterna paz ¡Venga el piado! ¡Saón! ¡Venga el piado! ¡Sabroso! ¡Cuidado, bravo! ¡Egua! ¡Saón! ¡Échale la organización con Temo! ¡Ay, no! ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! ¡Venga el piado! ¡Ay, qué bella es la Navidad! ¡Venga el piado! ¡Ay, qué bella es la Navidad! Y en casa de la Comay Vamos a hacer una fiesta Tendremos arroz con pollo Compadre no se la pierda Ay que bella esta Navidad Ay está Camarín y que barbaridad Ay que bella esta Navidad Venga bonito Saludo a Carlos Colón Héctor Martín muchas gracias Ah perdón compadre perdón Muchas gracias Héctor Martín Compadre no se me canta La gente que nos sigue por Twitter Ella es la Navidad Que yo me voy pa' ir Y que barbaridad Que ella es la Navidad Oye Fiano Sabroso Oye Pa' que Puerto Rico goza Ay Ahorita me encuentro cabrón Espérame A ver estos mayagües Ah ya pedo Sí Ya pedo Sí Ya pedo Sí Ahí no más Ahí no más Ahí no más Oye Pa' que Guajimar pagose Ahí no más Ahí no más Ahí no más A ratito A ratito A ratito A ratito A ratito Santiago Saludo a Carlos Colón Sí señor Y pa' Manoli Martínez Compadre no se me canse Ay que bella es la Navidad Que yo me voy pa' ir Ay que bella es la Navidad Cuenta tierra me llama Maína Oye, para que Guajimalpa goce A ver esos mayagos samos Me dicen Por un sabor La salsa Tú sigue chupando Pero se me queden los de hormiguelo Que cosa Ahí si hay salsa mamá Ay no más Cuya Ponseca Cuya Ponseca Dale Piano Dale Piano Sahor Ahí están los pistachos Ahí están los cacahuates Y me voy pa' Bayamón A comer el chicharrón Las pepitas chicas y unas pesitas Vale, valedor Pepitas, cacahuates, chicas y chocolates Pistecha está re caro Pero sabroso Ahí Doña de la UDG Doña de la UDG Dalito y Oguilla Mira que bonito Pogimalpa Sonido Fascinación Ajá El DG Vero de parte de Dalito No solo Esa cajita que se mueva Ahí van los chiches Las paredes Y los chicharrón La barra Se acaba la barra Cuidado Cuidado a Rapón Ahí va Cuya Ponseca Cuya Ponseca Oye Oye Pechera y Papi Cruz Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Ándate a buscar Para Bayamón A comer el chicharrón Ahí nomás Ahí nomás Solito espiado Solito espiado Santo Colón el de Mayagüe ¿Qué pasa? Dale espiado Solito espiado Ahí Ahí Ya se me olvidó Cómo salieron Seguéllas Era por acá Cabrón Por aquí Entrase Haciendo as pedas Ahí nomás Ahí nomás Bien Sólo Son 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 Gracias por ver el video.